¡Ay! ¡Es cosito! Esta familia gigante, va a ser más gigante todavía Acá Luciana, que es la mejor amiga del mundo, trajo este globo que dice... Y vamos a ver qué decir, ¿no? Agarro el... Cuando digo tres... Cuando digo tres pinchamos y todos abren sus cositos y va a salir ¡Dale, dale! Pero hacemos una cuenta regresiva Sí, cuenta regresiva de diez para acá ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Bravo! Compramos otro, Balti, compramos otro ¡Bravo! Compramos otro, eh ¡Y bien! ¡Y bien! ¡Si! ¡Si! ¡Blavo! ¡No! ¡Suscríbete!